Bien, nos encontramos en Kirchner y San Martín en esta ocasión acompañando y conociendo un poco de lo que es la actualidad de los ciudadanos venezolanos aquí en nuestro país. Sabemos bien que Venezuela pasa por momentos muy complicados en lo político. Tuvimos la oportunidad de hablar, aclarar algunas dudas en esto, que es una manifestación que se llevó adelante a nivel global. Bueno, les cuento. Hoy se cumplen dos meses de las elecciones en Venezuela donde Edmundo González Urrutia resultó ganador, documentado con todas las actas de elección, todas las actas de escrutinio, no reconocido por la dictadura de la narco, dictadura de Maduro. Este día de hoy, a dos meses, en todo el mundo se está haciendo una protesta global. Se calcula que va a haber más de 650 ciudades donde los venezolanos se van a estar expresando en todo el mundo por esta situación. El presidente electo tuvo que salir del país con asilo político de España, donde se encuentra en este momento, y en una decisión acertada, entiendo, porque él tenía que proteger su vida y la de su familia, pero, por otro lado, la líder opositora, María Corina Machado, todavía está en la clandestinidad en Venezuela. Es inteligente tener la conducción en dos lugares distintos frente a esta dictadura salvaje que no tiene ningún problema en apresarlos ilegalmente y, eventualmente, ejecutarlos, como ha hecho con otros dirigentes opositores. Este gobierno que está de salida, porque hay que ser claro, perdieron las elecciones y ahora hay que esperar el 10 de enero cuando se debe asumir el nuevo presidente, el presidente electo. Estamos en la etapa de la transición. La dictadura hizo esto a propósito, con estos seis meses entre la elección y la toma de gobierno, la asunción del nuevo gobierno, justamente para esto, para generar desasosiego, para poder perseguir salvajemente como lo está haciendo a todos los opositores. Recordemos que han ido a buscar a sus casas, se han secuestrado de sus casas a autoridades de mesa, a presidentes de mesa o a testigos de mesa, por el simple delito para la dictadura de tener un acta de escrutinio de la mesa donde fueron autoridades de mesa. Diego, ¿y tú crees que el 10 de enero se pueda asumir el Mundo González como presidente de Venezuela? No tengo ninguna duda de que va a ser así. No solo el mundo está presionando muy seriamente a la narcodictadura, sino que sabemos que hay un consenso en la población venezolana de no permitir la extensión en el tiempo de esta dictadura que tiene los días contados. Gracias por ver el video.